Bueno, pues dar las gracias a todos nuestros vecinos que esta mañana nos acompañan en la inauguración de nuestro Belén municipal y como sabéis, pues durante la Navidad, pues son muchísimas, ¿no?, la multitud de actividades las que celebramos. Nunca puede faltar de este Belén, que es realmente lo que representa el espíritu y la Navidad y lo que da sentido, ¿no?, al resto de actividades que vamos a realizar durante estos días en torno siempre, pues a lo que significa, ¿no?, a lo que significa cada uno de los misterios y cada uno de los elementos que forman este inmenso Belén. Y como ayer decía nuestro cura párroco, cuando estuvimos en la misa de San Lázaro, que es el patrón de Adama, que es también el patrón de nuestra policía local, también vivimos el regón de Navidad, y en esas reflexiones que siempre hace nuestro cura, pues tipo eso, que el Belén realmente representa al mundo, ¿no?, porque están todo tipo de escenas, todo tipo de labores, todo tipo de actitudes y todo tipo de personas. Entonces, pues es verdad que si analizas esas palabras, pues que realmente aquí se representa todo. Y bueno, sobre todo quiero dar las gracias también a todas las personas, a todos nuestros trabajadores municipales que han colaborado para que esto sea posible. Y bueno, animar a todos, ¿no?, a todos nuestros vecinos que vengan a disfrutar de este espectáculo, de esta maravilla, que sobre todo que vengan en familia, que vengan con los niños, que desde los más pequeños los que tenemos que buscar este tipo de tradiciones y de costumbres para que no se pierdan y desearlo a todos porque tenéis una Navidad llena de buenos momentos y que la podáis compartir con vuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad a todos! Gracias.